Los primeros vecinos evacuados ya podrán regresar a sus viviendas son unos 100 vecinos desalojados de la Candelaria. Ahora vamos a preparar ya lo que es el realojo de las personas de Candelaria, las que se evacuaron en el primer día, el miércoles, la parte alta de los barrancos de Araya y la zona de la Cruz del Camino que llegaba hasta el área recreativa de los Brezos. Esta vertiente sur está más estabilizada aunque el incendio siga activo, comentan las autoridades a primera hora de la mañana, ha contado que los médicos de la izquierda de la Cruz del Camino que han trabajado principalmente en la zona de Cho Marcial, en Arafo, para consolidar la zona y evitar así la propagación hacia Guimar, pero también han trabajado intensamente en la zona del Portillo. Vamos a intentar consolidar toda la zona norte. Si tenemos cosas que se nos encienden o tenemos problemas más al este, la tendencia es irse hacia oeste y se pierde todo el trabajo. Así explicaban la situación durante la rueda de prensa de esta mañana. También valoraban los trabajos de extinción durante la pasada madrugada. La noche ha ido mucho mejor de lo que esperábamos. Eso no quiere decir que debamos bajar la guardia. Hoy queda un día de muchísimo trabajo donde la meteo también y la subida de temperatura va a complicar las labores. En principio no debemos lamentar que haya ninguna pérdida de ninguna vivienda. Se ha realizado el mayor despliegue de la historia de bomberos en Tenerife. Y tres brigadas más del Ministerio de Transición Ecológica. En total son 21 los medios aéreos, contando con los de la comunidad. Confirma que la zona con peor situación...